Comunicar un proyecto cultural es fundamental. Podemos tener un buen proyecto pero si no conseguimos llevarlo a la sociedad no sirve para nada. Por eso en este curso de gestión de proyectos culturales vamos a hacer mucho hincapié en una comunicación global. Una comunicación en 360 grados en la que vamos a utilizar tanto por un lado las nuevas oportunidades que nos brindan el social media y las herramientas digitales, las redes sociales. Y por otro lado vamos a hacer también hincapié en otras herramientas offline, herramientas más tradicionales como la nota de prensa, la convocatoria de prensa. Vamos a aprender a comunicar nuestros proyectos culturales a través de todas estas técnicas que nos van a permitir llegar a nuestro público potencial. Gracias por ver el video.